Me llamo Sonia Cruz Ibarra y para mí la mar es mi vida. Nuestra empresa se llama Pesca y Turismo Medioambiental y nos dedicamos al desarrollo de actividades turístico-pesqueras acercando a los turistas, no solo turistas, a colegios, familias, acercándonos al mundo de los pescadores, a nuestro día a día y que conozcan todo nuestro patrimonio, los frutos del mar. Pues mira, soy de Córdoba, me enamoro de un marinero y a raíz de esto ya me enamoro de la mar, de su gente y decido venirme aquí y cambiar completamente de vida. En Córdoba me he dedicado toda la vida al sector de la hostelería. Yo soy técnico en turismo, técnico en actividades turísticas y lo que he intentado es trasladar la experiencia del turismo rural a lo que es el sector pesquero. Me di cuenta que era un mundo desconocido, que sí que es abierto, que todo el mundo puede venir, pero que tenía mucho que enseñar, mucho patrimonio, mucho el trabajo de ellos, el producto. Al igual que se enseña o que está el turismo etnológico, turismo de museo, turismo rural o turismo náutico, pues esto específico para el turismo pesquero o marineros. Yo vine aquí pelada de lo que es información o conocimiento del sector pesquero. En este sentido fui formándome, me he sacado todos los títulos, marinero, pescador, radio, hasta patrón. Salgo a la mar con ellos cuando puedo y estoy con ellos, le pregunto a los pescadores, hablamos con los rederos. Me presento a Manolo, el capitán, el patrón del intrépido y bienvenido a bordo. Bienvenidos todos a bordo. Gracias. Pues las nuevas tecnologías nos están sirviendo como herramienta fundamental en el desarrollo y puesta en marcha de nuestro proyecto. Desde una reserva, la pueden hacer vía WhatsApp. Nosotros damos material didáctico y tenemos dos formas de hacerlo, o bien por soporte físico en papel o bien te enviamos a tu teléfono el archivo donde lo puedes descargar y ya lo tienes. Mi proyecto no es solo para las personas que vengan aquí al puerto pesquero. El proyecto va más allá. Ya tenemos contactos con agencias de viajes, receptivos, hay hoteles que están interesados en meter nuestras actividades como parte de su oferta. Tuve yo esa idea pionera en este sentido que sé que por ahora en toda Andalucía hay que tener mucha paciencia, ser muy constante, trabajar mucho. Lo típico de estar en el lugar y en el momento también y ser emprendedora y un culito inquieto en este sentido. Cualquier persona que tenga una idea y tenga los conocimientos o se ponga a trabajar para tenerlos y a desarrollar, pues puede ser una emprendedora.